Existe una conexión entre el ácido fólico y el autismo. El autismo, o más bien los trastornos del espectro autista, son una serie de anomalías de comportamiento que incluyen problemas, como la reducción de la interacción social normal y los movimientos repetitivos. Se han sugerido diversas teorías como posibles causas. El ácido fólico es una forma artificial de una vitamina natural llamada folato, que los humanos obtienen de los alimentos, y su suplementación con alimentos y para mujeres embarazadas es una avenida de investigación. A partir de 2011, los científicos no han encontrado pruebas concluyentes de que los problemas con la ingesta o el uso de ácido fólico sean parte integral de los trastornos del espectro autista. El ácido fólico, o folato, es necesario para que el cuerpo descomponga los carbohidratos en una molécula llamada glucosa, que es la forma en que la energía se mueve alrededor del cuerpo. El nutriente también juega un papel esencial en el sistema nervioso. Las mujeres que tienen deficiencia de ácido fólico durante el embarazo pueden tener bebés que nacen con problemas de desarrollo de la columna vertebral llamados defectos del tubo neural. Estas condiciones incluyen la espina bífida y se pueden prevenir con una dieta con suficiente folato o con suplementos de ácido fólico. Una hipótesis para la prevalencia de trastornos del espectro autista es que los problemas de comportamiento de los niños se deben a la cantidad excesiva de ácido fólico, en lugar de muy poco, durante el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia significativa disponible a partir de 2011 para respaldar esta teoría. Como el folato desempeña un papel en el sistema nervioso, que incluye el cerebro, sin embargo, la investigación sobre el ácido fólico y el autismo, continúa en esta posible vía de explicación para el autismo. Un estudio realizado por la Clínica Mayo en los CE. UU. En 2011 sobre la suplementación con ácido fólico y el autismo encontró sólo una débil correlación entre los trastornos del espectro autista y las madres o los niños que tomaron suplementos de ácido fólico. Los autores del estudio afirman, que, como se sabe que el ácido fólico beneficia el desarrollo de la columna vertebral de los niños no nacidos, los suplementos que contienen demasiado ácido fólico pueden causar daños al sistema nervioso. A partir de 2011, esta es todavía una hipótesis, y la evidencia científica no apunta definitivamente a una relación entre el ácido fólico y el autismo. Además, se están realizando investigaciones para explorar la teoría de que los niños con autismo tienen problemas para metabolizar o usar ácido fólico. Sin embargo, una revisión de los estudios sobre el ácido fólico y el autismo en 2010 por el Instituto Sansom en Australia no apuntó a ninguna base objetiva para esta idea. El campo de estudio es relativamente nuevo, y más investigación puede dar más información. Las futuras madres deben, por lo tanto, equilibrar el riesgo comprobado entre la deficiencia de ácido fólico y los defectos del tubo neural frente al vínculo hipotético entre el ácido fólico y el autismo, y pedir consejo a un médico al respecto.